Tú sigues en mi cabeza, como pesa tu ausencia Estruendo en mi cabeza, ojalá estuvieras aquí Larga noche, respira el fantasma al pie de la cama Quisiera oírlo, ojalá fuera tu voz Tú sigues en mi cabeza, como pesa tu ausencia Estruendo en mi cabeza, ojalá estuvieras aquí Cómo cambiar el rumbo, de las palabras La flor se transforma, persigue tu olor Cómo cambiar el curso, de mis manos La flor se transforma, ya es parte de mí Debo tu tiempo, tu voz, tu piel, tu fuego No te encuentro, te des mi risa Mi voz, mi piel, mi miedo Bebes toda mi vida Tú sigues en mi cabeza, como pesa tu ausencia Estruendo en mi cabeza, ojalá estuvieras aquí Larga noche, respira el fantasma Al pie de la cama, al pie de la cama Quisiera no oírlo, ojalá fuera tu voz Debo tu tiempo, tu voz, tu piel, tu fuego No te encuentro, te des mi risa Mi voz, mi piel, mi miedo Debes toda mi vida Te llevo tu tiempo, tu voz, tu piel, tu fuego No te encuentro, debes mi sueño Mi paz, mi fe, mi anhelo Debes toda mi vida Cómo cambiar el rumbo De las palabras La flor se transforma, persigue tu olor Cómo cambiar el curso De mis manos La flor se transforma, ya es parte de mí Cómo cambiar el curso De las palabras De las palabras La flor se transforma, persigue tu olor Cómo cambiar el curso De mis manos La flor se transforma, ya es parte de mí La flor se transforma, ya es parte de mí Mi luz, mi luz, mi luz, mi luz, mi luz lo veremos